Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas. Tenía muchísimas ganas de sentarme a responder a vuestras preguntas. Llevaba de verdad semanas, o sea meses, queriendo hacer una ronda de preguntas, pero ya os he contado que no he estado al 100%. He tenido bastantes complicaciones con el tema de mi segundo embarazo, que estoy súper ilusionada, pero no está siendo para nada tan fácil como el de Monchito. Pero hace un par de días hice una ronda de preguntas en Instagram y me hizo muchísima ilusión ver, sobre todo, la cantidad de preguntas que me hicisteis súper variadas. Al principio yo estaba un poquito preocupada porque veía que muchísima gente me estabais preguntando solamente acerca de si el bebé es niño o niña, cosa que ya respondí la semana anterior, y cuáles eran los posibles nombres para el bebé. Y claro, a mí me gusta aquella variedad porque al final hacemos una ronda de preguntas como esta y a mí me gusta hablar de moda, de belleza, de viajes, hogar, decoración, o sea, mil cosas. Y claro, pues a ver, yo entiendo que muchos estáis tan ilusionados como yo o Ramón con el embarazo, pero tampoco quiero que sea monotema. Es que yo lo pienso, incluso a mí misma hace unos años no me interesaba nada todo el tema de maternidad. Pero bueno, yo he hecho aquí una pequeña selección de preguntas, las tengo aquí en mi portátil. Y bueno, pues voy a ir respondiendo sobre todo las que son más extensas. Algunas de estas preguntas ya las respondí en mi Instagram Stories, o sea que podéis ir al destacado que está en mi perfil de Instagram y veréis que ya hay algunas que respondí solamente brevemente. Y aquí están pues eso, las que son un poquito más largas de explicar, que a mí me gusta pues hoy sentarme en el sofá y poder charlar con vosotras y compartir un montón de aspectos de mi vida. Primera pregunta es sobre moda y algo que es muy actual porque es de esta temporada y son las rebajas. Me habéis preguntado muchísimo sobre consejos para aprovechar las rebajas mejor, para no caer en el consumismo, pues eso, cómo hacer para no dejarse llevar por todas las tentaciones y todas las ofertas y descuentos. Yo os podría hacer la típica lista de topicazos que se dicen en estos momentos, que a ver, que muchos de ellos son ciertos, como lo de llevar una lista sabiendo lo que queremos comprar, fijarnos un presupuesto limitado, pues lo típico. Pero si me preguntáis a mí cuál es mi consejo personal que yo me aplico a mí misma antes de irme de compras, en rebajas, es hacer orden de armario. O sea, no hay nada mejor que una buena limpieza de armario para darnos cuenta de lo que de verdad necesitamos y lo que no. O sea, incluso a mí me pasa a veces que me pongo a hacer limpieza de armario y me encuentro prendas que tenía olvidadas, que no me había acordado que las tenía y digo, pero si es que esto apenas me lo he puesto o esto me lo compré súper ilusionado y luego al final no lo he utilizado tanto. Y ahí no hay que tener piedad, hay que tomar una decisión, o sea, yo os digo que si tenéis una prenda, un calzado, un accesorio, que no os lo habéis puesto en mucho tiempo, ¿qué os hace pensar que después de las rebajas os lo vais a poner? Pues no. Por eso yo os animo a que hagáis limpieza y sin ninguna piedad. Regaléis la ropa, la donéis o oye, si queréis sacaros un dinero para ir a las rebajas pues la vendéis. Anda que no hay ahora mismo páginas tipo Vinted o Micolet para vender la ropa que están fenomenal. A todo esto una pregunta que me seguís haciendo en todas las rondas y siempre os respondo es ¿qué hago con la ropa que ya no utilizo? Yo ya os he comentado que tengo muchísima ropa, no solamente porque me gusta mucho la moda sino porque al final por mi trabajo me regalan muchísima ropa, las marcas me están todo el día enviando y hay incluso veces que tengo más ropa de la que me da tiempo a ponerme y mira que a mí me gusta cambiar de estilo y de look según la ocasión. Por eso para mí es inevitable tener que estar haciendo limpieza de vestidor, que vais a decir bueno pero tienes un vestidor con un armario muy grande, sí, pero al final es un espacio limitado y al ritmo que yo recibo ropa, me compro cosas, me regalan, yo no puedo estar acumulando eternamente ropa, calzado y bolsos. Por eso constantemente estoy regalando ropa pues a mis familiares y amigas, también dono muchísima ropa y algunas cosas pero ya os digo que no son para nada la mayoría, las pongo a la venta en mi armario de mi colette, que os dejo aquí el enlace por si queréis echar un vistazo. Para mí mi colette es lo más sencillo porque cada vez que hago limpieza de armario cojo todas las prendas que ya no me pongo, me he cansado de ellas y las pongo en una caja y lo mando a mi colette y luego ahí se va vendiendo porque es como una tienda online que es muy muy cómodo. Para mí la verdad más cómodo que por ejemplo antes que había chick fight y tenía que estar yendo todas las semanas a la oficina de correos que encima la oficina de correos de mi zona es un desastre y siempre tenía que esperar una cola larguísima y me desesperaba. Por eso yo la verdad estoy muy contenta con mi colette, os digo, tenéis aquí el enlace por si queréis echar un vistazo a todas esas prendas que voy sacando de mi armario. Seguimos con el tema de las rebajas, si me preguntáis, imprescindibles para comprar en rebajas yo siempre os digo que es muy buena idea, por un lado, invertir en básicos o sea, en básicos de armario que nos vayan a durar durante mucho tiempo. ¿Merece la pena gastarse un poquito más, por ejemplo, en una buena camisa blanca, en unos buenos jeans, en unos zapatos de piel, en un bolso de firma? Pues hombre, claro que sí, por supuesto, pero si vais a apostar por las tendencias de la temporada, por cosas que sabéis que van a durar una temporada, en este caso en verano, pero que a lo mejor el verano que viene os habréis cansado, no os gastéis mucho dinero. Ahí es donde merece la pena apostar por las marcas low cost. Y bueno, pues tener siempre cuidado con el precio. A mí una cosa que me enfada muchísimo, porque yo soy muy de fichar las cosas, es cuando ves que las tiendas suben el precio a las cosas antes de las rebajas y luego el día de las rebajas ponen que lo han rebajado y en realidad están al mismo precio que antes. Eso a mí me enfada muchísimo. Así que tened buen ojo y comparad siempre. Estaba deseando que alguien me hiciera esta pregunta y es ¿cuál ha sido mi última adquisición en bolsos? Y ha sido este bolsito de Sofía Webster, que yo sé que las que seáis muy seguidoras mías desde hace tiempo sabréis que me encanta esta firma y que uno de mis bolsos favoritos de esta firma es este mismo modelo, o sea, en el mismo tamaño, pero el modelo multicolor. O sea, es un bolso que la verdad, o sea, más allá de lo que es el diseño, que veis que a priori es un poco sencillito, me encanta porque tiene la cadena en oro rosado, por el detalle de los flamencos en el cierre y luego porque si lo abres tiene aquí una inscripción. O sea, me parece un bolso muy especial, muy bonito y sobre todo porque es de estas firmas que se ven poco, ¿sabes? A mí claro que me gustan los bolsos de firma emblemáticos, pero hay veces que algunos ya te cansan de tanto verselos a la gente y este es que no es el típico que se lo vea una chica por la calle, así que me encanta. También me habéis preguntado por mi perfume favorito y esto ya os lo he contado en algunos vídeos hablando de perfumes y belleza, pero os lo vuelvo a compartir. Mi favorito del mundo mundial es Bebidol de Yves Saint Laurent. Este frasco está prácticamente vacío, me quedan unas gotitas que las estoy aquí reservando para alguna ocasión especial. Lo que no se aprecia es que el perfume es un tono rosadito, o sea, es muy femenino. Aquí ya se ve prácticamente transparente porque el frasco se me está terminando. El problema es que este es un perfume que no siempre está disponible, no sé por qué de repente lo retiran del mercado, luego vuelve a aparecer en las perfumerías, vuelven a hacer campaña, lo vuelven a promocionar, o sea, es un perfume que aquí en España va y viene constantemente. Hubo una temporada, o sea, de bastantes años, que estuve buscándolo y solamente lo encontraba en algunos aeropuertos, en el extranjero, o bueno, pues eso, cuando me iba de viaje. Y es un perfume, es una fragancia floral, muy femenina, es intensa, pero es como muy diferente, o sea, me gusta muchísimo y bueno, lo veis que la forma además del frasco es como una peonza, o sea, me parece una monería. Seguimos hablando de moda, me preguntáis cuál es la prenda top para este verano, sobre todo de cara a las rebajas, y para mí sin duda es un buen vestido dye-dye. Mira que os he dicho veces que a mí es un estampado que me ha costado, me ha costado mucho lanzarme con él porque al final el degrade este, pues yo creo que es un poco complicado, pero luego como me gustan tanto todo lo que son las prendas con colorido y tan alegres, ahora en verano se llevan muchísimo, no solamente en vestidos, también lo vemos en ropa tipo chándal, en camisetas, en looks más informales, menos informales, bueno, hay de todo. Pero a mí un buen vestido tipo playero, así largo, a tope de color, estilo dye-dye, me encanta, me parece desde luego una apuesta segura. Otra pregunta que me habéis hecho muchas veces y voy a responder hoy por primera vez, porque es extensita de responder, es si al gustarme tanto la moda y la decoración, ¿por qué no me he dedicado alguna vez a ser wedding planner? Y a ver, yo creo que el trabajo wedding planner, o sea, organizadora de bodas o eventos en general, es un trabajo muy bonito, vocacional, pero es súper sacrificado. O sea, yo tengo amigas y por mi trabajo me he relacionado bastante con todo lo que es el sector de bodas y eventos y hay un curro detrás que no veáis. Y sobre todo porque es un trabajo que te exige no solamente trabajar entre semana, también los fines de semana. Tienes que estar ahí luego dándolo todo el día del evento y claro, pues yo al final, pues teniendo una vida familiar, como pues oye, al final me gusta hacer planes con Ramón, estar con mi hijo, ahora estoy embarazada, viene un bebé, pues no lo veo factible, por lo menos en esta etapa de mi vida. ¿Quién sabe si a lo mejor dentro de unos años, cuando mis hijos sean mayores y a mí me sobre más tiempo los fines de semana, pues puedo decir, venga, me dedico a esto? No lo descarto, me parece un trabajo precioso. Pero, o sea, lo que se ve desde fuera, como, ay, qué bonito ir a elegir las flores, la decoración, ayudar a la novia en ese día tan especial, que es un trabajo, os digo, precioso. Hay mucho estrés, hay una carrera contra reloj, siempre hay imprevistos. Imaginaos ahora, por ejemplo, que estamos en pandemia, todas las complicaciones que han tenido que sufrir los trabajadores de este sector, no quiero ni imaginarlo. Así que ahora mismo lo descarto. Siguiente pregunta, ¿cuál fue mi reacción al saber que el segundo bebé era también niño y si iremos a por la niña? Bueno, esta pregunta se ha repetido, no sabéis cómo en esta ronda. Así que os cuento. Cuando fui a la ecografía y me dijeron que era niño, yo misma me sorprendí, de mí misma, de lo contenta que me puse, que es que salí dando brinquitos, o sea, por el hospital, llamando a mis familiares, a mis amigos para contárselos. O sea, me puse muy contenta porque al final, como mi experiencia tiene en un niño, ha sido tan buena, o sea, pero tan buena, estoy tan enamorada de Monchito que para mí es el sol, la luz de mi vida. Tener otro niño, pues al final yo lo relaciono como que va a ser otro Monchito. Luego todos mis amigos y familiares me bajan de la nube y me dicen, a ver, no hay dos hermanos iguales en ningún sitio. O sea, va a ser un niño diferente a Monchito. Ya lo sé, pero al menos estoy con esa ilusión de pensar que va a ser muy parecido a su hermano porque al final los hermanos pueden parecerse. No me quitéis esa ilusión, por favor. Y claro, me preguntáis si yo me he quedado con ganas de tener una niña, si me he decepcionado. Y a ver, a mí la sensación general que me da aquí leyendo los comentarios es que hay mucha gente que parece como que está decepcionada de que yo no vaya a tener una niña. Y a ver, claro que me daría ilusión tener una niña y no sé si algún día lo tendré, pero no es el fin último de mi vida. O sea, yo puedo pasar perfectamente por esta vida sin tener una niña de la misma manera que tampoco he tenido hermanas. Yo tengo dos hermanos. Claro que me hubiera hecho ilusión, por supuesto, y no descarto el día de mañana ir a por un tercero o cuarto hijo, no lo sabemos. Pero lo que sí que hemos hablado Ramón y yo y lo tenemos muy claro es que el día que decidamos ir a por otro embarazo, a por otro bebé, es porque queremos tener un tercer hijo, no porque vayamos a por la niña, porque al final las probabilidades de tener niño o niña siguen siendo las mismas en el primer, en el segundo, en el octavo embarazo. O sea, lo tendríamos que tener muy claro. Y bueno, a mí me agobia un poquito que también me preguntéis ahora si estamos ya planteándonos ir a por la niña, a por el tercer niño cuando todavía estoy a la mitad de mi segundo embarazo, todavía no he conocido a mi segundo hijo, no sé qué tal me va a salir el niño, no sé si va a ser bueno, si me va a dar mucho la brasa, qué tal se va a llevar con Monchito, no tengo nada. O sea, ahora mismo estoy en una situación de incertidumbre que yo no sé lo que me voy a encontrar, puedo imaginármelo, pero hasta que no esté en el papelón no sé qué voy a hacer. Y claro, pues ahora mismo me preguntáis, yo estoy ya muy mentalizada de que voy a estar ahora mismo dos años, o sea, porque al final para mí yo creo que el punto de inflexión han sido más o menos los dos añitos de Monchito, pero sé que voy a tener dos años de estar todo el día con un bebé pegadito que al final te reclama mucha atención, lo voy a criar yo porque al final pues yo no tengo ni niñera ni cuidadora y a Monchito lo llevamos a la escuela infantil cuando tenía ya año y medio, casi dos años y seguramente hagamos lo mismo con este. Yo sé que ahora mismo voy a estar dos años pensando en el bebé que viene ahora. Luego ya, pues oye, ya nos plantearemos qué hacemos y nos animamos con un tercero, un cuarto, yo qué sé, o sea, es que ahora mismo vamos a dejar que todo fluya y que pase. Otra pregunta que me habéis hecho y es si me preocupa coger kilos en este embarazo y por supuesto que sí. Yo recuerdo que en el embarazo de Monchito dije, me voy a despreocupar, comí todo lo que me apetecía y es que además allí me dio bastante por el dulce, o sea, yo tuve un embarazo de estos que a partir del cuarto mes me entró un hambre voraz y me apetecía muchísimo el chocolate, los dulces y en este embarazo, bueno, de momento no voy mal de peso, o sea, he engordado, pero he engordado poco porque como ya os he comentado he tenido un embarazo, vamos, un primer trimestre bastante complicado, con muchas náuseas, encontrando muy mal, estando desganada y claro, he comido menos. Y luego me ha dado menos por el chocolate, yo que soy de siempre, me encanta el chocolate y no puedo pasar un día en mi vida sin tomar chocolate, bueno, pues en este me he quitado el chocolate de por las noches que me tomo siempre después de cada cena, puedo vivir perfectamente días enteros sin tomar chocolate, no sé, no es algo que ahora mismo me apetezca, ¿qué es lo que se me está antojando un poquito más ahora en el embarazo? Me apetece mucho tomar tomate, en todas sus versiones, todos los tipos, esto ya os lo comenté en Instagram, pero bueno, os lo vuelvo a decir, y es que vivo con miedo a no tener en la nevera gazpacho o salmorejo, podría comer y cenar salmorejo o gazpacho todos los días, me apetece también, o sea, no sé, el tomate triturado para tomar en tostaditas, natural, cuando llega la hora del aperitivo me apetece tomarme tomatito cherry, o sea, esté todo el día tomando tomate, también me apetece mucho el aguacate, los quesos, lácteos en general, el pan, o sea, yo no soy muy de comer pan pero últimamente sí y claro, pues al final cada vez que decimos Ramón y yo de ir a un restaurante estamos todo el día yendo a italianos, porque me apetece mucho, pues no sé, porque la comida italiana, y claro, no estoy tomando tanto dulce como suelo tomar y yo recozco que a mí el dulce me pierde y eso me hace engordar mucho y me hizo engordar, pues en el embarazo de Monchito llegué a engordar 16 kilos, que me pasé, me pasé, pero tampoco me pasé chupulos como muchas de mis amigas me han contado que se pasan de los 20 kilos. Claro, ¿qué pasó después? Que a pesar de que yo después de dar a luz estuve dando el pecho durante bastantes meses, llevaba una vida activa, pues sí fui bajando de peso de manera natural, pero al final, ¿qué pasó? Que al cabo de unos meses esos kilos de más que me pasé en el embarazo pues se te quedan ahí, de regalito. Tuve que ponerme a dieta, o sea, me tuve que decir, bueno, voy a poner solución a esto porque no me los quiero quedar de recuerdo para siempre y por eso hice la dieta LEV. Y aquí también me habéis preguntado si después de este segundo embarazo si voy a querer hacer la dieta LEV y por supuesto sí. O sea, yo estaría encantada de volver a hacer esa dieta porque me dio muy buen resultado, además me enseñaron buenos hábitos de alimentación que sigo manteniendo a día de hoy. O sea, me dieron una disciplina que yo había perdido por completo en el embarazo y en el posparto. Por eso, no descarto para nada. O sea, si después de este embarazo probablemente me sobre algún kilo de más pues sí que haré esa dieta. Lo que me he propuesto es intentar no pasarme con la comida en este embarazo. O sea, de momento voy bien. Lo que me está costando muchísimo es el tema del ejercicio. Ya no os digo entrenar porque ahora mismo estoy tan cansada o no me encuentro pues eso, como suelo estar de bien como para ponerme en un entrenamiento pues eso, de embarazada. A lo que a mí me gustaría es poder irme a pasear como me encanta hacer todos los días con Juliet. Pues irme una hora y media, dos horas por el campo, aire fresco y pues ahí al final camino, me relajo y eso es bueno. Para mí es un ejercicio buenísimo. Pues no estoy pudiendo salir casi ningún día porque en casi todos los días estoy sumamente cansada, he tenido días de encontrarme muy mal y siento que eso ahora mismo es como mi asignatura pendiente en el embarazo. O sea, quiero retomar el ejercicio o por lo menos un poquito la vida activa. Me preguntáis también ¿cuál es mi mejor plan ahora en verano? Hace unos años me hubierais preguntado y yo diría irme a la otra punta del mundo y descubrir nuevos sitios. Me sigue apeteciendo mucho viajar pero ahora mismo estando embarazada y con un niño pequeño siendo más realista de mi situación me apetece estar tranquilita. De hecho, esta última vez hemos hecho dos escapadas a Javea que me han sentado fenomenal y cuando vamos a Javea y a nuestra casa nuestra rutina es levantarnos tranquilamente estar toda la mañana en la piscina de relax al solecito tomar un aperitivillo normalmente comemos en la casa preparamos algo rico para comer me he hecho una buena siesta o sea, descanso luego ya por la tarde nos vamos a dar una vuelta por la playa por el puerto por algún sitio siempre vamos a visitar algún sitio con Monchito y luego nos vamos a cenar a algún restaurante para mí ese es el plan perfecto de vacaciones sin compromisos pues eso sin prisas sin mirar el reloj o sea, eso es de verdad lo que a mí cuando vuelvo a casa vuelvo completamente renovada me preguntáis también sobre mi boda porque hace poco ha sido nuestro aniversario hemos hecho ya seis años casados y me preguntáis qué fue lo más bonito de mi boda bueno, yo estoy segura que si le preguntáis a cualquiera de mis amigos o familiares que estuvieron en la boda os van a decir o sea, yo por lo menos lo que me han dicho todos que lo que más les gustó fue la ceremonia o sea, yo pienso ojo, con lo que me ocurre todo el tema de la finca la decoración la comida no, la ceremonia la ceremonia fue una ceremonia civil que la preparamos con mucho cariño y bueno pues con un oficiante con música pero ¿por qué a la gente le gustó tanto la ceremonia? porque en esa ceremonia Ramón pues compartió sus votos yo también hablo el mejor amigo de Ramón mi prima que es como mi hermanita pequeña y fue una ceremonia muy emotiva muy tierna muy romántica y claro también la verdad es que yo notaba que la gente iba con mucha ilusión a la boda o sea, lo que era la ceremonia porque a Ramón y a mí nos conocían desde hacía muchos años sabían que llevábamos mucho tiempo siendo novios y oye pues a la gente le hace ilusión cuando va a una boda en la que conoce tan bien tanto al novio como a la novia y saben que hay ahí detrás una historia de amor que lleva ya mucho tiempo pues yo noté eso que la gente estaba muy emocionada en la ceremonia hubo mucha gente de que lloró hubo lágrimas bueno Ramón el primero o sea lloró que yo estaba como en plan Ramón por favor para ella pero pero sí fue una ceremonia muy bonita yo creo que eso es lo mejor de nuestra boda aquí hay una seguidora que me dice que está en la crisis de los 30 y qué consejos le puedo dar para llevar mejor esta etapa yo creo que todos o sea absolutamente todos en algún momento de nuestra vida pasamos por crisis no os guste o no al final todas las crisis son necesarias en la vida porque nos ayudan a reaccionar a darnos cuenta de que estamos en una situación en la que no somos felices y debemos cambiar aspectos de nuestra vida pues eso pues al final lo que pretendemos todos es ser felices y estar a gusto con lo que hacemos yo no sé exactamente a qué se refiere con la crisis de los 30 a lo mejor pues yo que sé después el problema de trabajo de pareja familiar no lo sé exactamente en cualquier caso mi consejo es que las crisis hay que verlas de frente hay que coger el toro por los cuernos y decir a ver qué tengo que cambiar yo en mi vida para ser feliz yo por ejemplo pasé por una crisis muy gorda cuando tenía más o menos 25 años me di cuenta de que estaba en un trabajo que no me gustaba que no me decía feliz que no me aportaba nada y decidí cambiar de manera radical yo trabajaba en una empresa o sea tenía un buen puesto estaba bien pero el entorno de trabajo era nefasto no me gustaba nada y para mí cada día el ir a trabajar me deprimía cada vez más y así que decidí pues hacerme trabajadora autónoma y bueno esa es otra historia que igual os lo cuento otro día o ya veré pero bueno es muy largo de contar seguimos me preguntáis marcas de moda baratas para ropa premamá bueno ya os comenté en mi anterior haul de moda que por el momento yo voy a tirar todo el verano con vestidos o sea tipo el que llevo ahora mismo que no es un vestido premamá son vestidos que sean holgados o sea que sean así sueltecitos o que tengan cintura elástica para que me valgan con la barriguita hasta el segundo o casi tercer trimestre que terminará el verano pero no me quedará otra en el tercer trimestre que optar por la ropa premamá y ya para entonces os iré compartiendo diferentes marcas que tengan ropa de maternidad que esté bien de precio que sean tendencia siempre procuro dejarme un poquito para el final las preguntas que son así un poquito más de reflexionar existenciales que bueno me encanta que me hagáis este tipo de preguntas porque me hacen reflexionar bastante sobre mi vida me preguntáis por ejemplo cómo siento que he evolucionado en estos años desde que empecé en youtube bueno yo no empecé en youtube o sea en youtube en realidad llevo una pequeña parte de este trayecto llevo desde 2015 desde hace 6 años yo en realidad empecé con el blog en 2009 cuando era Crimenes de la Moda seguro que muchos lo recordaréis y no tenía nada que ver el blog con lo que es ahora o sea otro día podría hacer un vídeo hablando de mis inicios porque también da para da para mucho pero sí he hecho la vista atrás y claro veo que mi contenido y yo misma anda que no he cambiado para empezar que oye que son 11 años más que claro los 11 años pues pesan ¿sabes? yo me veo muy cambiada físicamente con respecto a cuando tenía 20 y pocos luego también el tema del estilo a la hora de vestir claro que he cambiado muchísimas cosas hay veces que yo veo mis fotos de hace unos años y digo Dios mío ¿en qué estaba yo pensando cuando me puse eso de ropa? pero luego también intento trasladarme a mí misma a esa época y digo bueno es que esto era lo que se llevaba entonces yo que sé una cosa que ahora me parece súper estrambótica en ese momento era lo más y luego también hay cosas que me pongo ahora que si lo viera mi yo de hace 10 años fliparía por eso sí es inevitable que al final si yo miro mi trayectoria como influencer bueno primero empecé como bloguera y ahora es influencer es inevitable que vea un montón de cambios pero bueno a eso quería ir a una pregunta que me hicieron aquí que era ¿cuáles eran mis metas hace 10 años y si las he cumplido? eso sí que me ha hecho reflexionar porque me he dado cuenta de que una parte de mi vida la parte familiar y de amigos pues sí yo estoy ahora mismo donde quería estar hace 10 años o sea yo hace 10 años estaba saliendo con Ramón era mi novio bueno hace 10 años y hace 20 porque vamos toda la vida juntos pero yo tenía muy claro que era mi novio que le quería y que yo me quería casar con él algún día y de hecho pues eso nos casamos hace 6 años también tenía muy claro que quería ser madre que quería tener hijos yo pensaba que iba a ser madre más tarde yo me imaginaba siendo madre a los 30 y muchos o incluso a los 40 pero al final pues oye me apeteció ser madre antes y luego pues oye tengo la suerte de que estoy rodeada pues de familia amigos mantengo amistades de la infancia de la universidad de Javea de toda la vida y bueno en ese aspecto me siento muy realizada y muy satisfecha porque es prácticamente lo que yo quería hace 10 años en el tema del trabajo sin embargo yo me he dado cuenta que mis objetivos han cambiado de manera radical cuando hace 10 años cuando yo estaba pues terminando la carrera de administración y dirección de empresas yo en la carrera me imaginaba en el mundo laboral trabajando para una gran empresa una empresa que fuera reconocida con presencia internacional y yo me imaginaba pues empezando desde pues eso desde abajo de becaria de junior subiendo y oye pues algún día llegar a ser directora de área o directora general y tener un buen puesto mi oficina viajar tener pues yo que sé mi tarjeta de gastos vivir cómodamente y hacer lo que se dice carrera en esa empresa y acomodarme ahí y pues oye ajustarme a los objetivos de la empresa sin embargo luego en mi vida laboral cuando empecé me di cuenta de que eso no era no era para mí yo no estaba hecha para ese tipo de trabajo no era lo que me hacía feliz yo al final soy una persona muy inquieta soy muy creativa me gusta conocer gente nueva me gusta viajar al final yo siento como que me gusta aprender o sea me gusta aprender y al final en esta vida yo he tenido que aprender fotografía he tenido que aprender vídeo informática bueno nociones de marketing ya tenía de la universidad pero las he ido desarrollando y todo ha sido porque al final me hice trabajadora autónoma o sea yo me di cuenta de que estaba pues lo que os comentaba hace un rato trabajando en una empresa no me hacía feliz y dije bueno pues lo hago me lancé a la piscina y oye pues fue una buena decisión hubo gente que entonces me dijo que estaba loca que como podía renunciar a un puesto de trabajo con pues eso fijo con un sueldo y una seguridad a el vete a saber qué porque al final ser trabajadora autónoma en este país es una aventura de riesgo pero ya os digo que yo al final trabajo muchísimo trabajo mucho más de lo que os podéis imaginar y todo eso al final tiene sus recompensas han sido bastantes años en los que he pringado para poder llegar ahora mismo ¿en dónde estoy? pues trabajando la mayor parte del tiempo desde casa yendo a reuniones yendo a eventos ahora ya todo eso parece que se va recuperando con la pandemia trabajo creando mi propio contenido a mi manera o sea ya veis que yo colaboro con un montón de empresas de diferentes tipos de diferentes países de muchos temas pero al final a mí lo que me gusta es que yo trabajo con ellos a mi manera o sea si a mí me viene una marca de moda y me dice hola María Jesús queremos que compartas nuestra ropa vale yo la elijo y la muestro acorde a mi estilo personal o si me viene alguien de decoración bueno pues yo hago mis mesas o hago mi decoración acorde a mi estilo a mí lo que me gusta es que siento que tengo el control de mi trabajo o por lo menos de lo que es la parte creativa algo que pues en las otras empresas se escapaba de mis manos madre mía como me estoy enrollando hoy voy a intentar pues eso ir abreviando me preguntáis también como el vídeo con ser influencer mamá esposa y como hago para mantener mi salud mental sin caer en la ansiedad chicas yo tengo mucha ansiedad eso lo tengo que decir ya desde ya no es algo que deje que pues eso que me domine pero está ahí está ahí de hecho pues la ansiedad en buena parte es la culpable de que yo tenga la cervicalgia esta con la que pues eso me está dando muchísimo la lata en el embarazo intento ser consciente de que hay días que no puedo llegar a todo que no pasa nada si me pongo yo una lista de objetivos de hoy tengo que hacer esto tengo que hacer tal tengo que responder a esto tengo que preparar tal y si no me da tiempo no pasa nada se deja al día siguiente a veces yo me pongo muy nerviosa pero muy muy nerviosa que os lo diga Ramón porque pues eso tengo la sensación de que no me da tiempo a hacer en la vida todo lo que me apetecería pero tengo que aceptarlo o sea soy una sola persona estoy limitada me decís bueno busca ayuda tengo ayuda en algunos aspectos los que para mí me llevan más tiempo procuro delegar pero no se puede delegar en todos sobre todo en un trabajo tan personal y tan creativo como el mío en estas rondas siempre me hacéis algunas preguntas que están relacionadas con la vida de pareja con mi noviazgo con Ramón y bueno yo procuro reservarlas para cuando haga algún vídeo con Ramón porque yo creo que es mucho más entretenido que esté Ramón también dando su punto de vista pero aquí una pregunta que me llamó la atención que me preguntasteis si yo creo en las relaciones abiertas si yo creo en las relaciones abiertas yo creo en las relaciones de todo tipo o sea yo entiendo que no todas las personas somos iguales y cada uno necesita un tipo de relación diferente que no tiene por qué ser la convencional de toda la vida porque yo lleve desde los 14 años teniendo una relación heterosexual con mi novio y me haya casado y tenga hijos no quiere decir que yo no crea que no existan otro tipo de relaciones que no sean como la mía yo creo que el problema está cuando una persona empieza una relación con otra persona y los dos no están jugando la misma liga no sé si me he explicado bien pero yo pienso que hay gente para todo o sea como dice mi madre siempre hay un roto para un descosido y yo creo que si empiezas una relación con otra persona tenéis que dejar los dos muy claro qué tipo de relación cuáles son vuestros objetivos qué es lo que buscáis y qué es lo que esperáis cada uno del otro o sea yo creo que esa es la clave una buena comunicación y entendimiento es la clave del éxito de cualquier relación y la que no sea así pues al final caerá por su propio peso tarde o temprano y bueno ya con todo esto voy terminando porque es que no sé lo que me he podido enrollar hoy en este vídeo madre mía madre mía yo es que creo que el problema está aquí que tendría que hacer este tipo de vídeos con más frecuencia para que no se me vayan acumulando las preguntas siento que no he podido responder es que vamos ni una centésima parte de todo lo que me habéis escrito porque además en esta ronda es que he alucinado la de preguntas que me habéis hecho os comento lo de siempre si hay alguna pregunta que habéis hecho en esta ronda y no la he respondido probablemente es porque es algún tema que ya haya hablado en algún vídeo anterior recientemente eso por eso os animo a que veáis aquí en el canal que hay muchos vídeos en los que hablo pues a lo mejor de mi embarazo hago preguntas y respuestas vídeos que hago con Ramón y que toco muchos temas que no he podido incluir en este vídeo o por lo menos en esta ronda de preguntas porque ya están respondidas de la misma manera que os recuerdo que también respondí a muchas preguntas en su momento en mi Instagram así que si vais a mi perfil de Instagram que está aquí y miráis en el destacado de preguntas o sea en los stories vais a ver que también hay muchísimas respuestas y si os habéis quedado con ganas de comentar algo bueno ya sabéis que siempre me encanta leer vuestras opiniones no tenéis más que dejarlas aquí en los comentarios y yo en cuanto pueda pues os responderé así que nada lo dicho que muchísimas gracias por estar ahí por vuestro cariño vuestro apoyo si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos el siguiente nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!